El resultado de ese comparativo es que coincide, es decir, la sangre encontrada en un lugar, en este caso en las ropas, corresponde a la sangre de la niña. Esto es un indicio, no se trata nada más de decir quién nos señala. Los señalamientos no solamente son detectivos, también hay señalamientos de pruebas científicas que son muy contundentes, y les explico por qué. Un testigo puede cambiar la información, no por mala fe necesariamente, sino porque no dio, porque fue muy rápido. Pero una prueba como la prueba de ADN, déjenme decirles que científicamente está comprobado que tiene un 99.90%, casi un 100% de certeza.